A ver qué pasa hoy, ya es hora más o menos de que empiezan las actividades en Cancún. Un día sin taxis en Cancún, Quintana Roo, se va a efectuar hoy. Buscan con esta campaña que turistas y ciudadanos no tomen ningún servicio de ese transporte. Un día sin utilizar el servicio de taxi, dale un aventón a tu amigo, vecino o conocido. Alto, total, al gremio. Lo curioso es que esta iniciativa no es de un grupo rival, sino es de la gente común. Una vez más, la sociedad civil organizada va a poder más que la misma autoridad. Una vez más, salen al rescate de su entidad, de su trabajo, del turismo, del respeto a su propia vida, porque los habitantes del mismo Cancún se vieron expuestos a golpes y insultos. Entonces, creo que el hecho de que la población ahorita esté participando de una manera tan directa, es excelente. Una vez más, rescatales. A ver si funciona, a ver si el poder de la gente hace que las cosas cambien, porque mira, la recién nombrada directora de gobierno de Quintana Roo, Erika Guadalupe Castillo Acosta, es hija de un líder de taxistas que opera en ese municipio. Ah, bueno. Pero eso no se puede evitar. Claro que tiene que haber relaciones. Entonces, no eran, digamos, traficantes de bebés robados, taxistas. Entonces, sí, no tienen nada de especial. Y la solución es que las empresas o los grupos que den ese servicio amplíen su rango de manera que el mismo personaje o el mismo grupo, la misma, pueda dar los dos servicios. Ah, chis, no entendí. Pues sí, que te llaman para un Uber, pues vas, te subes al Uber y vas por ella. Te llaman para un taxi, vas, te subes al taxi, vas por ella. O en tus ratos libres andas por la calle manejando un taxi. Es decir, la misma entidad que da el servicio X que da el otro, así se resuelve todo. El servicio es transporte. Si tú das transporte, puede haber varias opciones. No, no. No sales a la calle, necesitas un carro, agarras un taxi. No te entiendo y además no, Mario, porque un taxi no puede andar de Uber. Un taxi no puede andar de Uber, ni un Uber puede andar de taxista. Pero el que lo maneja, sí. No, se va a andar cambiando de coche, va a tener dos coches, un taxi parado. Quizá sí, pero del dentro del grupo. Es que así le han hecho. No, no, no. No crees que ha sobrevivido el taxi en muchas ciudades. Sí, se adapta. Pero no, eso sí me parece fuera de cacho. Y que todos que se han eliminado los taxis, no, ahí andan. Pero el taxista es taxista y tiene su taxi para subletear. Pero quien le paga puede tener un Uberista y un taxista. Es que finalmente en ellos descarga la responsabilidad en el usuario. Es el pasajero el que decide si se va en bicicleta o si se va en taxi. Pero finalmente no es cuestión de que anden en uno y en otro servicio. No, señor. Uber tiene una aplicación, tiene un prestigio. El pago entra directo por tarjeta. No, 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 no. No. Es el pasajero. Por eso es la población civil la que entra en rescate de su propia seguridad y exige el servicio que decide. No son los taxistas, no son los taxistas indolentes, abusivos, rateros, malolientes, descuidados. No, señor. Yo quiero el servicio del Uber limpio, seguro. ¿Que ha habido incidentes? Sí, sí ha habido. Pero ha habido más en taxis que están organizados, estuvieron en algún tiempo organizados en banda. Y fui víctima de ellos, de taxistas en asalto directo a casa, domicilio y en lo personal. No, señor. Yo como... Usuaria. Pasajero. Usuario, yo decido. Yo decido, no ellos. Claro. Uber ganó terreno por eso que estás diciendo. No hizo nada extraordinario. Y el gobierno tendría que, el gobierno local, privilegiar el derecho de la ciudadanía a eso. Claro. A ver. Claro. Nos vamos a regalar, sí, acá, pero no pueden impedirle a los turistas y a la gente de aquí, de la ciudad, que se pueda trasladar de un lugar a otro porque están haciendo sus cosas. O sea, tenía que ser un gobierno mucho más firme en ese sentido. Porque, aunque el presidente minimizó de que no es para tanto y que no afecta al turismo, a ver, si yo tenía pensado ir en 15 días, pues igual no se soluciona para qué voy. Para llegar y tener que caminar que 10 kilómetros antes de encontrar un taxi ya en la zona libre, o que alguien me lleve, no, no son violentos. Acuérdense cuando, acuérdense, aquella huelga, bueno, no se acuerdan porque es parte de la historia. O sea, cuando pararon los ferrocarriles, había ferrocarriles, en tiempos me parece que era de Ruiz Cortines, o de Alemán, digo de López Mateos, en una Semana Santa. Desquiciaron al país y qué hizo el gobierno requisar, es decir, metió al ejército a hacerse cargo de eso porque no podía permitir que la ciudadanía se viera afectada. Eso tendría que ser el gobierno. No digo que el ejército ahora tenga taxis. Yo creo que al rato se los van a dar. Pero no es eso. Lo que me refiero es, a ver, señores, les voy a retirar la concesión si no prestan su servicio. Y mientras prestan su servicio regularmente, nos sentamos en una mesa, ta, ta, ta.